O sea, ¿cómo nació el de negro? Allí ya estabas consolidado como de negro, ¿no? No, no. ¿No? ¿Todavía no? Primero de universidad, cuando recién iba a entrar a la universidad, fue cuando comencé con el proyecto de negro. Pero tenía como que la inquietud desde la prepa, de hecho. Fue en que entré a la universidad y pues yo quería hacer algo en mis ratos libres. En ese tiempo no trabajaba, no hacía nada. Era en las mañanas de la universidad. Bien, fuera ya. No hacía nada. Y que mantenerme ocupado en algo, pues siempre he sido una persona que trae proyectos y muy inquieta en el lado creativo de hacer cosas. Entonces, a mí me gustaba mucho ver en Instagram fotógrafos que le toman fotos a mujeres. Pero en el buen sentido. De hecho, hay muchas personas que a mí dicen, no, pues creen que no lo veo en el buen sentido. Pero los que realmente son cercanos a mí me conocen saben que es una persona que realmente no tiene mucho morbo. Y que ve tal cual que es un arte. Es una especie de arte. Yo siento que yo no hago arte. Ok. Sí, de hecho, te quería preguntar eso. Lo quiero aclarar. Aparte, aparte, fíjate que me gusta, o sea, creo que eres la primera persona con la que yo puedo ponerle así como de que, oye, esto que haces a lo mejor no checa con la idea que yo tengo de hacer contenido, ¿sabes? Entonces, por eso me gustaría como que tratar de entender cómo lo ves tú en ese sentido. Porque yo siento que eres el estereotipo de que, ah, ok, te regaló una sesión de fotos, pero en la serie ya ves. Sí, pero tiene que ser sin ropa, ¿no? Ajá, sí. Yo sé que aquí en la ciudad estás como que estereotipado de esa manera. Exactamente. Pero pues aquí todos juzgan de todo, ¿no? No eres libre de hacer nada. La verdad que sí. Pero ¿cómo lo ves tú? Y me han pasado bastantes casos relacionados a eso. Pero ahorita vamos a abordar los temas esos. Bueno, continuando con la historia de cómo empecé con De Negro y todo eso, pues yo tenía la inquietud de hacer ese tipo de fotografía. Y dije, bueno, aquí en Mochis no están haciendo, no conocía yo a otro fotógrafo que hiciera esa especie de fotografía. Y por alguna extraña razón tenía más amigas que amigos. Entonces dije, bueno, pues tengo muchas amigas y una de ellas se acaba de comprar una cámara. Y dije, bueno, pues, o sea, qué mejor que, pues, empezar a... A ver qué onda, ¿no? A ver qué onda, experimentar. O sea, en ese tiempo no tenía el nombre de De Negro ni nada de eso. Ajá. Y ya pues se lo platiqué. Me dijo que jalaba. Y pues le hice la primera sesión. Fue en topless. Sí. Nada más. Ah, y en mi cuarto así, todo bien a lo que había, pues, en el momento. Perfecto. Y la verdad que ahí tengo las fotos todavía. De hecho, conservo todas las fotos desde que comencé. Y salió un resultado que no estuvo tan mal. De hecho, yo ni siquiera sabía utilizar la cámara. Lo utilicé en el modo automático y todo eso. Sí. Pero como que el resultado que conseguí fue muy satisfactorio. ¿Pero qué es lo que te cautiva de las fotos así? Yo creo que la apreciación de la mujer. O sea, a mí me gusta mucho apreciar a la mujer. Yo fui una persona que toda su vida, pues, fue creado por mujeres. Yo no vivo con mi papá desde los cinco años. Entonces, yo vivo con mi mamá y mi hermana y, pues, mis tías. Entonces, siempre mis tías, mis primas, siempre, pues, mi familia. Hay más mujeres que hombres, por así decirlo. Sí. Entonces, creo que ese lado hizo como que me acercar un poquito más a la mujer y la veía desde otra perspectiva, pues. ¿Cómo de otra perspectiva? O sea, cuando veía imágenes de los fotógrafos estos en Instagram, pues, que eran un poquito más artísticas, semidesnudos, lencerí y todo ese rollo me llamaba mucho la atención. O sea, para mí, lo más hermoso en este mundo son las mujeres, la verdad. Ajá. Y agradezco que tengo una novia, que lo compré totalmente y me acuilla. De hecho, es parte ya de mi proyecto. Pero, pues, no sé. O sea, causa algo en mí. Es como que, no sé, hay personas que les gusta mucho la música. Sí. O que les gusta mucho pintar. Aunque suene raro, a mí me gusta mucho tomarle fotos, pues, a mujeres. Y lo disfruto mucho. Lo hago en lencería. O a veces sin ropa. Y lo hago con todo el respeto. Y la verdad que es algo que... Es lo que más me hace feliz en el mundo. Pero la pregunta aquí, así, como que dura, es preguntarte por qué tú aprecias a las mujeres en lencería, ¿sabes? ¿Por qué no en otro estilo? Porque vi que también tenías así algo más rollo conceptual. Sacaste fotos con Daen y con otra muchacha que no se acuerda cómo se llama. O sea, ¿por qué necesariamente en lencería para poder llegar a esa apreciación? Ok. Para ser más específicos, es la sensualidad de la mujer. Ok. Y yo sé que la sensualidad también se puede conseguir con ropa. O sea, creo que es como un debate. Hay personas que apoyan eso y otras personas que no. Porque me han tachado de misógino, de machista y de sexualizar incluso a la mujer. Pero pues yo no lo veo así pues porque es todo... ¿Cómo se dice? La persona está de acuerdo pues cuando... Consensuado. Ajá, está consensuado exactamente. Ajá. Y pues no sé, es más que nada para explorar la sensualidad de la mujer. Más que nada pues en Mochis está un poquito satanizado todo ese tema. Es como un tabú. O sea, no es común que una chica aquí en Mochis se pueda tomar fotos en lencería y subirlas a su Instagram. Siempre va a recibir ese tipo de críticas. Ajá, o morbo. Mayormente morbo. Exactamente. Seamos honestos. Y pues comencé de enero también como eso. Pues como más allá como un símbolo, como un movimiento de... Oye, o sea, no está mal pues. Y hay que normalizar el hecho de que si tú quieres como mujer sentirte bonita y sentirte sensual porque creo yo que la mayoría de las mujeres les gusta sentirse sensual pues. ¿A ti no te gusta sentir tan sensual? No, pues la verdad que no. La verdad que yo me siento más cómodo, o sea, a veces me siento más atractivo con ropa que sin ropa. No, pero me refería más a las mujeres. Sí, sí estoy. O sea, entonces no sé, como que las mujeres siempre por ende socialmente utilizan escote o algo así, pues es como que siempre encontrar ese lado sensual, ese lado femenino. Pues la feminidad está arraigada a la sensualidad. Entonces, pues para que experimenten ese tipo de... De libertad. De libertad, exactamente. De oye, no importa si estoy desnuda, estoy con alguien que es profesional y me puede tomar fotos. Y tal vez muchas de esas fotos no las he subido, obviamente. Pero, o sea, ve el resultado y pues tal vez son chicas que van mucho al gimnasio y quieren apreciar su cuerpo. Y tal vez si es para ellas mismas y dicen, oye, o sea, pues me ha dado resultado, ¿no? El gimnasio o simplemente, oye, qué bonita estoy o tengo un cuerpazo, por así decirlo. Sí, creo que al tomarte fotos, aunque sea a ti mismo, pues ya te das como que cuenta de que tienes belleza en ti independientemente. Exactamente. Si estás mamadísimo o no estás mamadísimo. Incluso creo que uno como hombre también a veces se toma las fotitos acá sin playera en el espejo y dice, oye, pues hasta me veo acá mamado. O sea, es cuestión de encontrarte el ángulo y pues sentirte tú cómodo contigo. Exactamente. Ajá. Que me hace extraño que alguien me tomara fotos así. Sí. Porque no, no sé. A veces hasta yo batallo con mi cuerpo ahora que alguien lo haga por mí, pues puede ser un poco curiosa la experiencia, ¿no? Sí, y de hecho me ha tocado chicas que son muy inseguras con su cuerpo también y dicen, oye, gracias por hacerme sentir bonita o gracias por hacerme sentir y experimentar que yo puedo ser sensual. Porque me han dicho chicas de que, oye, yo nunca había sido sensual. Yo me consideraba la mujer menos sexy del mundo y estoy viendo el resultado y estoy en la sesión. Después de me entregar las fotos y no soy yo, me dicen. Y le digo, no, o sea, es que eres tú. Simplemente, pues te cohibes de este tipo de cosas. No sé, para mí eso es satisfactorio. Pues el hecho de poder hacer sentir bien a una persona, por lo menos haciendo lo que a mí me gusta, que es la fotografía. Es algo muy satisfactorio, la verdad. ¿Y qué diferencia encuentras entre la fotografía conceptual en lencería y la fotografía simplemente lencería o desnudo? O sea, ya que probaste con Daem, pues, y con otras, con otra persona, ¿cuál es? ¿Qué viste acá que acá no hay o cómo lo ves tú? Pues la fotografía en lencería o desnudo tal cual, pues, es más natural. Es menos planeado, es simplemente posas enfrente y sé tú y ya, pues, el resultado no está tan planeado. En cambio, una fotografía conceptual, pues, sí se lleva, sí tiene un objetivo. Pues es como que queremos lograr esto y, pues, se maquilla de cierta forma, con cierta vestimenta, ciertas poses para lograr, pues, un resultado. Ok. ¿Y las dos te gustaron o te referiste? La verdad que las dos me gustaron. Siento yo que igual y no debo de quedarme en mi zona de confort, pues, siempre debo ir a estar evolucionando. Siempre trato de meterle mi estilo, pues, o sea, con poca ropa, pero seguir haciendo... ¿Cuál sería tu estilo en general? O sea, ¿qué dices tú de que esto identifica las fotos desde negro? ¿Sientes que hay algo, algún trademark? Pues, me han dicho que, oye, bueno, me han dicho personas que ven una foto mía y, pues, saben que es mía, pues. Aunque le pongo a esas un pequeño, una pequeña marca de agua, un logo pequeño. Ajá, sí, sí lo haces. Pero aún así, sin ese logo, pues, logran percibirlo, pero la verdad que yo no sé. Claro que no te sabría decir, no. Ok. Ok.